Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino. 25 de agosto, domingo 21 del tiempo ordinario, primera semana de salterio. Oficio de lectura, invitatorio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Amén. Himno. Primicias son del sol, de su palabra, las luces fulgurantes de este día. Despierte el corazón que es Dios quien llama y su presencia es la que ilumina. Jesús es el que viene y el que pasa en Pascua permanente entre los hombres. Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores. Abrir del corazón es el quien llama, con voces apremiantes de ternura. Venid, habla, Señor, que tu palabra es vida y salvación de quien la escucha. El día del Señor, eterna Pascua, que nuestro corazón inquieto espera. En agape de amor ya nos alcanza, solemne e inmortal en toda fiesta. Memorial en toda fiesta. Honor y gloria al Padre que nos ama, y al Hijo que preside esta asamblea, cenáculo de amor. Calece al alma, su espíritu por siempre sea en ella. Amén. Salmo de Antífona. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Salmo 1 Los dos caminos del hombre. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Antífona Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Salmo 2 El Mesías, Rey Vencedor ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor, contra su Mesías. Rompamos sus coyuntas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he enquendrado hoy. Pídemelo te daré. En herencia a las naciones, en posesión, los confines de la tierra, los gobernarás. Con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servida al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Antífona Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. Salmo 3 Confianza en medio de la angustia Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí, cuántos dicen de mí, ya no te lo protege Dios. Pero Tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levantate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeaste mis enemigos en la mejilla. Rompiste los dientes de los malvados. De Ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre Tu pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. La palabra de Cristo habite con toda riqueza en vosotros, exhortándoos mutuamente con toda sabiduría. Primera lectura Comienza la carta del apóstol San Pablo a Tito La misión de Tito Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Cristo Jesús para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera doctrina ordenada al culto de Dios. Él me ha comisionado para cuidar la esperanza de la vida eterna. Él, que no puede faltar a sus promesas, ha prometido desde antiguo y ahora, su debido a su debido tiempo, nos ha dado a conocer su mensaje de salvación por medio de la predicación. Esta predicación que me ha sido confiada según el mandato de Dios salvador nuestro, desea la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro salvador. A Tito, mi verdadero hijo en la fe que nos une a los dos, te dejé en Creta para que acabases de organizar lo que faltaba y para que constituyeses presbíteros en cada ciudad según las instrucciones que yo mismo te di. Los candidatos deben ser irreprochables, casados una sola vez y tener los hijos educados en la misma fe sin que éstos sean tachados de liviandad o de desobediencia, porque es preciso que el obispo sea irreprochable como administrador que es de la casa de Dios, que no sea soberbio ni iracundo, ni dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de torpe ganancias. Más bien, debe ser hospitalario, amigo de todo lo bueno, discreto, recto, religioso, dueño de sí y muy adicto al auténtico mensaje de la verdad transmitida. Así podrá exhortar y animar con sana instrucción y rebatir a los contradictores. Hay en verdad muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, sobre todo de entre los partidos partidarios de la circuncisión. Es necesario irles tapando la boca porque van revolviendo familias enteras, enseñando lo que no se debe con la mira puesta en vergonzosas ganancias. Bien, dijo uno que salió de entre ellos y que su profeta, los cretenses, eternos embusteros, malas bestias, vientres perezosos. Y es verdad esta aseveración, por eso corrígelos severamente para que mantengan la fe íntegra y en todo su vigor y que no den oídos a esas leyendas judías ni a esos preceptos de hombres que viven a espalda de la verdad. Todo es puro para los puros, más para los que están contaminados, para los que no tienen fe, nada es limpio, pues su mente y su conciencia están contaminadas. Hacen profesión de conocer a Dios, pero lo negan con sus obras, son execrados por Dios, rebeldes e incapaces de hacer cosa buena, responsorio breve. A mí, el más insignificante de todos los consagrados, me concedieron este don, anunciar a los gentiles inimaginable riqueza de Cristo. Por la fe en Él, tenemos libertad para acercarnos confiados. Segunda lectura de la Constitución Pastoral Gaudium Spes Sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II La Tierra Nueva y el Cielo Nuevo Ni conocemos el tiempo de la nueva tierra y de la nueva humanidad, ni sabemos el modo como el universo se transformará. Se termina la presentación de este mundo deformado por el pecado, pero sabemos que Dios prepara una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y sobrepasará todos los deseos de paz que brotan en el corazón del hombre. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo y los que te habían sembrado en vileza y corrupción, se vestirán de incorrupción, permaneciendo la caridad y sus frutos. Entonces, este mundo que Dios creó para el hombre se verá liberado de la esclavitud y de la corrupción. Aunque nos advierta con toda razón que de nada le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo, debe debilitar al contrario. Si se pierde a sí mismo, sin embargo, la esperanza de la tierra nueva no debe debilitar, al contrario, debe acrecentar nuestro deseo de perfeccionar esta tierra en la que crece aquella nueva humanidad que presenta ya en sí un vislumbre del mundo futuro. Por eso, aunque hay que distinguir cuidadosamente, progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo con todo este progreso tiene gran importancia en el reino de Dios por cuanto puede contribuir a una mejor organización de la sociedad humana. En efecto, los valores de la comunión fraterna y de la libertad, es decir, todos aquellos bienes que son fruto de la misma naturaleza humana o del esfuerzo de los hombres y que nosotros hayamos propagando en la tierra según el mandato del Señor y por la fuerza de su Espíritu. Los volveremos a encontrar limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo devuelva a su Padre el reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. En esta tierra, el reino está presente de una manera misteriosa, pero cuando el Señor vuelva, llegará a su plenitud. Responsorio, alegrense el cielo, goce la tierra, romped el cantar, romped a cantar montañas porque el Señor nuestro Dios va a venir y se compadecerá de los desamparados, en su día florecerá la justicia y abundará la paz y se compadecerá de los desamparados. Himno, Señor Dios eterno, alegres, te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación, postrados ante ti los ángeles te cantan sin cesar y te adoran. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la iglesia santa, por todos los confines extendida, con jubilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste. Y recibelos por siempre, allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acopo. No quede yo nunca defraudado. Veremos, Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman. Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y desear lo que prometes. Para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la fe y de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.